Este día se llevó a cabo un bloqueo a través de la avenida de los Constituyentes en ambos sentidos a la altura de la avenida Las Torres. Esto por un grupo de manifestantes, trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, los cuales están demandando homologación de salarios. Afortunadamente fue recibida una comisión, motivo por el cual liberaron el sentido hacia la México-Toluca. Sin embargo, el sentido opuesto hacia la zona centro continuó cerrado por varios minutos, afectando la circulación de forma considerable, sobre todo para quienes ingresan de la autopista o carretera federal México-Toluca. Afortunadamente, después de una serie de acuerdos, este grupo de manifestantes decidió retirar el bloqueo. El reporte índigo, Juan Manuel París.